y me llamo a corte maluncote, maluncote a malibok, it's not some more holies, qué onda, cómo está acá? hoy es mi último día en Manila y es llueve mucho y es reina en Manila para que voy a entrar, estoy yendo a tomar el LRT que es el subte de acá otra vez quería mostrar a ustedes estas son las estaciones que tienen los recorridos que hacen y las horas que funcionan ahí compras, o sea como mostré de la otra vez para cada estación es un precio distinto nosotros vamos para esa estación Doroteo José así que sale 25 pesos y ahí compro ahí, paso acá y tomas ya mismo que lo otro, pasas, te cobras y pásalas y vas para adentro y es igual que la otra, esta estación se llama Libertad, sí en español y, o sea como ven, llueve mucho da para ver la lluvia pero está lloviendo acá da para ver, no, bueno, ahí viene ya tiene, o sea, los nombres de las estaciones nosotros tomamos en la que dice Libertad y vamos hasta esa Doroteo José y adentro y ya estamos en la estación Pito Cruz llegamos llegamos en la estación que vamos a bajar y acá Doroteo José Doroteo José y para todos yo soy una persona muy comunicativa, ustedes saben hice amistad con dos chicas en el subte porque ella tenía el pelo rosado igual que el mío así que nada como dije hoy es mi último día en Manila mañana ya me voy a otro lado que van a saber pronto habrá, habrá vlog, habrá habrá todo así que nada voy a aprovechar mi último día acá y la verdad que sí ahora estoy muy malunco muy triste porque me voy y voy a extrañar mucho Filipinas pero voy a volver pronto ojalá saliendo igual pones te cobra y pasas y ahora vamos para ese lado así es la estación de subte en LRT en Manila nosotros vamos cerca de esa recta station así que vamos para el lado de allá hay un pasillo creo que o sea por ese pasillo me deja directamente allá en la estación sería tipo una combinación pero creo que para entrar a la otra tengo que pagar de vuelta pero o sea no voy a entrar a la otra digo que si necesitaría ir a la otra tendría que pagar ¿no? pero está bien para quien no sabe y no conoce nada solo camina por acá y llegas ¿no? afuera en la calle y en ese costo no se da para ver bien cuando llegue pasa por acá y vamos a subir y salimos del otro lado que ahí me imagino que... o sea me imagino no a ver vamos para el otro lado y salimos en... en... ¿a dónde vamos a ir? no... eh... la verdad que o sea yo pensé que tendría que salir a la calle pero se... se dice... se conecta y puedo ya salir allá y para volver paso todo eso de vuelta por el otro lado son las 12 del mediodía ahora no... mentira que las 12 del mediodía son las 2 de la tarde así que la gente está volviendo de laburo lleno a laburar no sé mientras yo voy a ir a comprar en ese lugar ¿qué? se lo dije yo estaba en... la pulapo yo le comenté que quería venir a ese lugar ese es el lugar es un shopping que vende ropa barata acá y mi pantalón que tengo lo compré ahí así que quiero comprar otro igual o dos y capaz tres o cuatro remeras si está barato y eso acá es para entrar y para la otra estación pero nosotros vamos para ese camino porque vamos para acá es el shopping que vamos allá se llama Isetán y mucha lluvia hoy en Manila acá bajando hay que pasar por ahí y del otro lado de la calle está el shopping la bandera de Filipinas acá saliendo está el shopping que vamos a ir ahora es grande creo que tiene como... y mucho ruido de Manila creo que tiene como tres o cuatro pisos vamos la entrada al shopping por acá es un shopping filipino normal que vende cosas vende ropa hay cinema hay comida acá es el lugar de comida y de estética Shalibi ahí del otro lado yo voy arriba primero pero a donde quiero comprar es de aquel lado cinco horas después bueno chicos entré acá en una tienda me gustó mucho esa no sé cuánto es creo que me llevo esa esa me guste me guste esa me gustó es tipo cropped para un videoclip o algo y esa también me gustó mucho es tipo esa que estoy usando en la foto no es violeta sí ahí está linda creo que voy a llevar estas dos por ahora mira esa ese estilo coreano me gusta me gusta pero no sé depende de cuánto sea no sé porque tengo que comprar abajo en el otro lugar los pantalones por último esa está buena está bonita bueno no sé vamos a ver cuánto sale todo eso bueno yo quería comprar era acá pero está cerrado me compré dos de las dos de las camperas me compré ahí muestro después y digo cuánto fue cada una la verdad que no tiene otro lugar ahora para ir acá estoy tratando de ver si hay otro lugar de ropa fui a ah voy a bajar ahí fui a dos lugares pero la verdad o sea tenía un olor muy fuerte de ropa guardada hace mucho tiempo viste así que nada no me interesa otros lugares si son más caros así que creo que voy a comer algo y ya me vuelvo a casa tengo que buscar la ropa que dejé lavando y nada ir a cambiar plata porque me voy a otro lugar que necesito otra moneda cual será siempre que vengo acá siempre tiene algo presentación voy a preguntar si puedo subir para cantar mi canción malo cosa se me alejo hago para que la gente me escuche es va a haber tipo una en el fin de semana va a haber una cosa de kpop y acá tiene más ropa y gente bailando es el restaurante Inasal es uno de los más famosos de de Filipinas o sea de comida filipina es más que nada la carne con con arroz y nada yo estoy pensando si como acá o si como en otro lugar que hay acá arriba creo que no voy a comer acá pero es rica la comida quien sabe la próxima vez quien viene a comer en greenwich greenwich yo me pedí un combo que viene lasaña viene mollo viene un cosito de queso y la bebida y aparte pedí también una una cuatro pedazos de pizza al total yo pagué a trescientos sesenta y cuatro pesos y dejaré acá cuanto es el combo solo es ciento noventa y nueve más la pizza ciento cincuenta y cinco en total trescientos trescientos sesenta y cuatro pesos y está lindo acá el lugar llegó la lasaña con el pollo la bebida y esa salsita que es muy buena y se viene la pizza también y después les muestro un poco acá del lugar voy a comer rico y nada la verdad que me quedo pensando que voy a extrañar mucho a Filipinas odio las las despedidas pero por ahora es necesario y nada y nada ahora llegó la pizza también son cuatro pedazos que estoy comiendo kainatayo así es por adentro el lugar que mostré yo comí ese combo lasaña suprema que viene la lasaña el cosito de queso la bebida y el pollo y también un pedazo de pizza chica ¿no? pesa al in overload y la verdad que es muy buena está acá o sea hay en toda Filipinas en Cebu también hay está delante está dentro del del shopping we need al lado hay el shopping y hay el shopping y el shopping también pero hoy comemos acá mi último día en Manila acá también hay un cine y está esa película que vi que es del año pasado dos mil veintitrés y me parece que es una película filipina voy a ver qué onda todavía tengo algo de plata pero si no tiene subtítulos en inglés se queda medio difícil y al lado hay tipo una land house en Filipinas todavía hay mira ahí tiene a donde las salas y acá comida típica filipina acá todos los platos el hot zilog eimbos zilog tapis zilog tapis zilog me gusta mucho han zilog to zilog kines zilog tony zilog tony zilog toda la comida filipina y acá tiene las comidas y los precios no está caro eh está barato pero ya comí así que nada bueno yo vi ella me dijo que no es filipina pero la mina viene cada de filipina después voy a ver bien como es del año pasado creo que ya tiene en para ver en algún lugar en internet hay un video que acá que la gente viene come y canta muy filipino vende cosas para comer bueno ya estamos yendo y ahora vamos sentido la cara para volver a la estación libertad que es la estación a donde me tengo que bajar para ir a la casa para ir a la casa y ella viene y ahora es son las 6 de la tarde no está tan lleno eh ah hoy es feriado hoy es feriado acá en filipinas así que creo que por eso no está tan lleno entonces o sea ponerle que la gente que está trabajando hoy no está la gente que trabaja en los días normales entonces mañana martes puede ser que esté más lleno pero nada ya estamos volviendo son como 8 estaciones y es siempre muy frío adentro y afuera muy o sea hace mucho calor bueno se lo quiero mostrar porque ella va a hablar cuando llega a la estación se puede escuchar cuando dijo bueno ahí bajamos y y ahí estoy viendo si voy caminando o si voy a tomar un chipmine que llegan a la estación libertad bueno bueno ahora tenemos que tomar no no es de ese lado del otro lado el chip o ir caminando no se todavía capaz puede ir caminando tengo que sacar la ropa hasta las 7 del lavadero así que creo que da tiempo bye bye subte de Manila nos vemos muy pronto es mi última vez acá bye bye hasta que vuelo a Filipinas holis nada ya llegué a casa al fin vine caminando desde la estación porque nada estoy en un momento que tengo que ahorrar bastante todo o sea ok que es vieron en el video que hice grabando en el jipni son 13 pesos pero estos 13 pesos tengo que ahorrar también ahora se los voy a mostrar lo que compré hoy compré dos remeras que dice filipinas así se dice filipinas en en filipino tagalo la verdad que me salió salió 200 pesos cada una compré una azul y una roja muy linda las dos salió 200 pesos cada una aparte de eso como mostré yo al fin me compré solamente dos camperas me compré esa campera que está linda solamente tengo una hora y tengo una en la valija que se quedó en la casa de la mina de la agencia que creo que perdí esa valija para siempre nada cosas de la vida esa me costó 460 pesos con el descuento porque estaba con descuento de 40 y 40 por ciento entonces o sea esa fue 460 pesos y esta otra que es muy parecida a una que tenía en buenos aires que me salió 220 pesos ella es violeta yo tenía una que era medio azul muy linda nada necesitaba una una campera así porque a veces hace frío y no quiero poner la que tengo y eso nada eh muy buena lo único es que debería lavar las dos o sea las remeras no porque se quedan son nuevas esas acá yo dudo mucho que es nuevo y mismo que sea está hace mucho tiempo ahí parado entonces tenía un olor muy fuerte de ropa guardada la verdad que o sea me estaba dando náuseas en un momento cuando fui a comer me sentía mal porque tampoco había comido y o sea pasó eso pero nada estoy muy feliz con mi con mis compras volviendo pasé y me busqué la última ropa que tenía para lavar ahora tengo que terminar de arreglar la valija y hay un problema muy serio hoy hoy es 2 de de noviembre hoy es 2 de de septiembre y hoy show yo todo el día y hubo dos alertas naranjas acá en 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 manila me llegó los mensajes vi ahí o sea si buscas las las cosas por internet vas a ver y recién vi que hoy en el aeropuerto acá de de filipinas 22 vuelos fueron cancelados por la por el mal por el mal momento de salir ¿no? del país en el aeropuerto en el terminal 3 que es el internacional así que o sea sé que ustedes van a ver ese video eh días después no sé qué día va a salir pero yo estoy orando ya pedí a mi mamá también que ore por mí porque mañana tengo que tomar ese vuelo sí o sí porque si no no tengo dónde quedarme eh así que el destino haga con que pare de llover al momento que yo tenga que salir y es eso va a salir todo bien nada bueno voy a finalizar por acá eh muchas gracias por ustedes que vieron el video hasta acá maras min salamat po eh espero que les haya gustado si te gustó dar like comenta compartir no se olviden suscribirse al canal para no perder los próximos videos vayas a escuchar maluncot at malibok mi primer single en tagalo y a partir del próximo video ya es yéndome si dios quiere y la lluvia también eh de manila de filipinas o sea tengo muchos sentimientos encontrados no creo que ya me voy de filipinas otro país por un tiempo eh ya van a saber todo lo que va a pasar a donde va a ser como va a ser pero filipinas como argentina ya es un lugar para mi ya es una tercera casa volveré acá seguiré haciendo contenido para filipinas quiero volver quiero trabajar en televisión de filipinas quiero ir a la televisión de filipinas voy a salir mi canción en filipino eh quiero hacer novelas filipinas así que voy a seguir estudiando tagalo y nada eso agradezco mucho a todos que me están apoyando en ese momento que ahora estoy más influencer que nunca y se lo mando un beso muy grande cuídense mucho y hasta el próximo video bye 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 bye